Hola, soy Daniel de FullMoto, la tienda virtual de accesorios para ti y para tu moto más grande del mercado y esta es la presentación detallada del cargador para baterías Motobat disponible en FullMoto.com Digamos que bajaste de tu casa y viste a montarte en tu motocicleta y la batería está descargada, la batería está muerta o sea que tengas una motocicleta, tengas un carro pequeño, tengas un cuatrimoto y quieras salir de pronto a pasear en el cuatrimoto con tus amigos y encuentras la batería descargada la solución está en este, en el Waterboy, el cargador Motobat, Waterboy disponible en FullMoto.com lo tenemos para entrega inmediata y aplica para despacho gratis a cualquier ciudad del país en este caso tenemos un cargador de batería inteligente, que es inteligente entonces, les voy a explicar porque aparte de cargar la batería, te puede sostener la carga de la batería digamos que tienes una motocicleta que utilizas muy poco, digamos que la utilizas una vez cada 15 días o alguna cosa así puedes mantener el cargador conectado a la motocicleta para garantizar que cada vez que te vas a montar la motocicleta la moto tenga la batería en la carga perfecta, es un cargador inteligente, quiere decir que una vez se carga la batería va a sostener la carga de la batería en ese punto y no te va a dañar la batería por una sobrecarga entonces viene muy completo, es muy pequeño, muy fácil de cargar, lo puedes tener en tu casa pues si no te ocupa nada de espacio entonces vamos a ver un poquitico, vamos a ver lo que tiene adentro entonces en este caso, tiene el cargador con la toma de la luz eléctrica de tu casa entonces lo conectas y ya sabes que puedes dejar la batería cargando, la puedes dejar pegada puedes dejar inclusive la batería montada sobre tu moto la batería cargando, montada en tu moto y no va a tener ningún problema no te va a sobrecargar, no va a tener ningún problema, viene con su fusible si de pronto la conectas en la polaridad inversa, él tiene un seguro que no te permite cargar la batería entonces es un cargador supremamente seguro que no te va a dañar la batería entonces tenemos el cargador, tenemos el adaptador, muy importante porque el adaptador nos permite instalar estos dos aditamentos entonces tenemos el primero que es este, que viene con los dos caimanes o las dos pinzas que vemos pues en la mayoría de los cargadores de batería o en los cables de iniciar batería listo, entonces tenemos esto y aquí tenemos el adaptador, entonces lo que hacemos es que conectamos esta parte de acá y conectamos el negativo y el positivo a los polos de la batería entonces en este caso tenemos el sistema de carga puesto en la motocicleta para arrancarla de pronto si tenemos la batería muerta o alguna cosa así, cierto y lo otro que viene es este adaptador, entonces con estos dos ojitos que vienen acá los conectan permanentemente a la batería de la moto y dejan el adaptador pegado afuera es decir, en la parte de afuera de la motocicleta donde podamos accesarlo fácilmente vemos que viene con una cubierta por si de pronto hicimos eso y lo dejamos afuera colgando entonces lo podemos tapar para que quede completamente impermeable entonces abrimos acá, conectamos esta parte de acá y lo que podemos hacer es que podemos dejar el cargador de la batería pegado de la luz eléctrica de la casa pegado a la motocicleta y este nos mantendrá la carga ideal siempre entonces ya saben, es un cargador inteligente que no permite que la batería se nos dañe por una sobrecarga viene con su fusible, viene con todos los sistemas de seguridad para que nunca tengamos un problema con la batería podemos dejar inclusive hasta 6 meses pegado a una batería de esto y nunca vamos a tener ningún problema y nos va a garantizar que siempre vamos a tener la batería con la carga precisa que debemos tener al momento de utilizarla ya saben, este cargador es de la marca Motobat, está disponible en fullmoto.com aplica para envíos gratis o para despachos gratis a cualquier ciudad de Colombia y está disponible para entrega inmediata, así que ingresen a www.fullmoto.com para que conozcan un poquitico más sobre el producto, si de pronto tienen alguna otra característica pero ya saben que sirve para cuatrimotos, sirve para motos, sirve para lanchas sirve para jetski, sirve para muchos tipos de aparatos, para muchos tipos de vehículos de recreación y está disponible en fullmoto.com ¡Vom! 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 ¡Vom!